Música Bienvenidos al Magazine Pensamiento Global Este es un espacio que viene a ustedes gracias a la Universidad Militar, a la Facultad de Estudios a Distancia y al Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos Hoy nos acompañan Andrea Gómez Mora Ella es una investigadora, es socióloga de la Universidad Santo Tomás es especialista en planeación social de la Universidad de La Salle y es mágister en estudios de género de la Universidad Nacional También está con nosotros la profesora Andrea Forero Castillo La profesora Andrea Forero viene de la Universidad de Los Libertadores es abogada de la UPTC y es mágister en literatura de la Universidad Javeriana Hoy vamos a aprender cómo se investiga Hoy vamos a aprender de ellas qué pasa cuando escoges el tema de género cómo se llega a trabajar en género qué beneficios trae trabajar en género y cuál es la responsabilidad de ello Entonces vamos a aprender de personas que se han comprometido con esta causa cuáles han sido sus hallazgos cómo se investiga si hay posibilidad de vivir de esas investigaciones en lo académico y aportándole a la sociedad o si es simplemente un hobby también podríamos llegar a eso a decir, es un hobby y es algo que hago no porque se pueda vivir de ello sino porque el amor a la humanidad me da para lograr eso Entonces, profe Bueno, muchas gracias Realmente creo que en este caso el género me eligió a mí yo quería investigar y me dijeron que necesitaban como un profesor de tiempo completo para empezar a hacer proyectos de género y pues yo dije, ok, yo quiero investigar y de una empecé pues como a hacer los trámites y empezamos con la formulación de proyectos de investigación ya han sido hasta el día de hoy seis proyectos diferentes con varias temáticas de género y pues el aprendizaje total la sensibilidad, el conocimiento las teorías muchas lecturas fascinantes o sea, creo que todos deberíamos aprender un poquito de eso porque realmente sí hace ver como el mundo de otra manera uno empieza a percibir, a sentir cosas que siempre han estado ahí pero que de repente como que no las no las revisa a fondo y de esas revisiones pues empieza uno como a visibilizar problemáticas y situaciones que antes como que no no se las cuestionaba de una manera tan fuerte Andrea, ¿cómo llega uno a investigar el género? El género el género como hablábamos el género nos toca o me toca a mí entonces yo llego a los temas de género desde el pregrado y digamos que bueno, los trae una profe trae una serie de ejemplos y entonces yo me veo tocada por ese ejemplo porque es que el género toca nuestras construcciones toca nuestras relaciones y cómo no moverse a estudiar lo que nos toca tanto ¿sí? entonces o sea, el género nace a mí llega a mí como una curiosidad ¿sí? y digamos que a partir de allí empezamos como como a estudiar qué es esto del género y digamos que esto nos va llevando poco a poco digamos que a estudiar a investigar también este donde digamos que donde o sea, cómo se ven estas relaciones porque muchas veces nos sentimos tocadas pero pero no sabemos digamos que cómo llegar a descubrir eso ¿sí? o sea, es algo como que dices uy sí, en mi casa me pasó esto las relaciones con mi familia eran de tal manera yo era la hija mujer entonces yo me sentía de esta manera pero cómo llevar esto a la investigación y que sea algo importante ¿sí? entonces digamos que esto ha sido un paso a paso a través de grupos de investigación en en la en la universidad y creo que es importante por ejemplo empezar a a dar cabida por ejemplo en las universidades de estos temas porque si no es en la universidad este donde yo descubro esto no siento que no no lo hubiera descubierto digamos que en otros espacios cuando la universidad es un espacio de aprendizaje y de cuestionarse muchas cosas entonces para yo llego digamos que el género llega a mí o yo llego al género desde digamos que desde desde la universidad y ahí empiezo a investigar en grupos de estudio y este posterior a eso pues este empezamos a hacer como digamos que a través de los diferentes espacios de investigación que financia el distrito como digamos que como como financiamos una investigación en el que podamos indagar por digamos que no sé por la por el acoso sexual por visibilizar problemáticas como esa contra las mujeres entonces digamos que empezamos a apostar por estos espacios espacios al interior de de la universidad espacios que la universidad financiaba luego afuera pues buscando espacios de financiamiento de investigación a nivel distrital y digamos que ese ha sido como el proceso en nuestro próximo corte nuestras invitadas nos contarán para qué sirve para qué le ha servido a la sociedad y para qué les ha servido a ellas sus investigaciones en cuanto a género ya regresamos bienvenidos en el corte anterior estábamos diciendo que nuestras invitadas nos van a contar para qué les ha servido y para qué le sirve a la sociedad el que investiguemos en género bueno para qué me ha servido creo que yo siempre vi el derecho de otra manera me enfoqué mucho en los estudios críticos del derecho sin saber todavía de estudios críticos del derecho entonces desde el pregrado siempre sentía que tenía que moverme hacia otro escenario sentía que no podía no podía ser el derecho tan positivista y los temas clásicos entonces siempre tuve búsquedas diferentes y pues el género al llegar a mi vida pues se la ha cambiado de maneras determinantes de repente un poco uno también piensa en situaciones en violencias simbólicas que sufrió porque pues todo el mundo los ha sufrido y a partir de eso empieza o empiezo más bien a darme cuenta de situaciones que había permitido porque creía que eran naturalizadas y que era normal y a partir de eso entonces es como una toma de conciencia de empezar a ver cómo el género y todas estas categorías que están inmersas pues sí hacen necesariamente que uno se cuestione y se vuelva otra persona porque es importante para la sociedad pues para vernos con otros ojos para empezar a pensarnos de otra manera para dejar de reproducir esos discursos hegemónicos patriarcales donde lo binario es lo que debe estar ahí como en la agenda y para empezar a tener sensibilidades digamos hacia todas las personas y más por el hecho de ser personas que por tener identidades o por tener cualquier nominación que nos pongan o que nos pongamos Bueno ¿por qué ha sido importante estudiar el género? Bueno es muy importante porque digamos que cuando nosotros estudiamos situaciones o problemáticas relacionadas con el tema del género nos ayuda a evidenciar evidenciar que algo está pasando cuando nosotros hablábamos de que el género es una construcción social es importante hablarlo como una construcción porque digamos rompemos con esa idea de lo natural ¿sí? entonces no es natural que hayan violencias no es natural que hayan desigualdades económicas no es natural pues que pasen las situaciones que pasan contra las mujeres entonces entonces yo creo que poder estudiar temas de género poder abordar problemáticas nos permite efectivamente evidenciar que esto no es natural sino que es una cosa social que hay que empezar a transformar hay que empezar a visibilizar entonces claro cuando uno se mete en temas de género se da cuenta pues que se da cuenta de las múltiples de la complejidad y del lugar que uno ocupa como mujer en la sociedad pero también se da cuenta del lugar que han ocupado históricamente los hombres en la sociedad y que digamos que eso también nos permite cuestionarnos y también permite que cuestionemos esos lugares que históricamente han sido naturalizados bueno en el próximo espacio veremos si la política pública debería encaminarse al género si ya hay políticas de género si no necesitamos políticas de género porque todos somos iguales y requerimos exactamente el mismo esfuerzo por parte del Estado o si requerimos mayor educación respecto a este tema ya regresamos regresamos para preguntar a nuestras invitadas que le hace falta al Estado para educarnos en cuanto a gente en cuanto a políticas públicas en cuanto a legislación o en cuanto a necesidades de educación bueno la pregunta es bien compleja porque pues que le hace falta al Estado el Estado como ente también es una ficción y pues aterrizar todos estos conceptos y más a personas es bien complejo creo que más que hacer políticas públicas es el respeto o sea creo que desde ahí digamos somos parte todo es empezar a enseñarle a la gente a sentir de maneras diferentes a expresarse a visibilizar es empezar como a tal vez desde casa un poco a permitir que las personas se puedan expresar y que puedan decir cómo se sienten y cómo cómo se identifican y tal vez desde ahí el Estado a través de sus políticas públicas sí puede hacer como una inmersión o un trabajo tratando de sensibilizar un poco campañas publicitarias por ejemplo también leyes donde no imposición de una ideología de género nada de eso pero sí más bien como 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 el respeto entre hombres y mujeres por el hecho de ser personas creo que el distrito por ejemplo tiene más clara una política pública respecto del género la Secretaría Estrital de Planeación a través de la Secretaría de la Coordinación de Diversidad Sexual ha hecho como una apuesta y han hecho como un trabajo donde se puede evidenciar por ejemplo en los últimos gobiernos de Bogotá cómo si ha habido una política pública respecto del género para el Estado digamos ha sido más complejo pues también por el tema de su infraestructura y que también hay temas a los que les ponen más atención que no pues al género o sea creo que y si lo miramos un poco desde la actualidad pues es más importante la guerra todo el proceso de paz que apuntarle a estos temas de género sin dejar atrás que en los acuerdos de paz también hay un apartado pues importante que tiene que ver con temas de género la pregunta es difícil que ha hecho el Estado yo creo que el Estado ha hecho cosas y le faltan cosas pero 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 es complejo hablar de que ha hecho el Estado cuando cuando es un tema es un tema bien bien complejo también o sea hay veces desde el Estado hay ciertas como no sé ciertos proyectos por decirlo así implementarlos también es muy complejo ¿no? entonces pues no a mí en este momento lo que yo pienso y lo que yo siento es un poco también con el tema de la sensibilización un tema como de empezar a entender qué es género porque creo que también hay una difamación con el tema de biología de género entonces yo digamos no sé puedo llegar a cambiar todo lo que pasó con los con los manuales de convivencia al interior de los colegios entonces ya uno se da cuenta ahí que es un tema muy complejo porque hay una falta de información sobre qué es verdaderamente el género bueno y digamos una sí una falta de conocimiento sobre qué es esto entonces yo creo que es importante empezar a digamos que a tener y asumir compromisos también creo que es un compromiso por parte de funcionarias funcionarias del estado de todos como ciudadanos de empezar a indagar bueno qué es esto del género por qué es tan importante entonces yo creo que ese sería como un primer paso porque cuando nosotros hablamos de género estamos hablando de que de que de lo que de lo que a mí me decían cuando estaba chiquita resulta que eso es algo que yo puedo cambiar y transformar entonces de cierta manera cuando hablamos de género la gente se asusta porque es que le van a decir que eso que toda la vida ha pensado no es así entonces yo creo que un poco eso también es como cómo llegar a sensibilizar el tema de género y mostrar su importancia cuando uno de cierta manera está cambiando paradigmas está cambiando formas de pensamiento está transformando de cierta manera hasta no sé las culturas está transformando muchas acciones y prácticas que uno digamos que puede tener o no las transforma pero si las hace repensar entonces yo creo que por eso es tan difícil llegar a decir pues que le falta al Estado en temas de género cuando es un tema tan complejo yo creo que hay que empezar a ver qué es el género hay que sensibilizarlo bien hay que empezar a empoderarnos cada una y cada uno a investigar qué es esto y no esperar a que haya una desinformación del tema que tanto daño nos está haciendo en este momento muchas gracias desde el sistema internacional podemos observar que hay políticas y hay tendencias globalizadoras y globalizantes que inciden en la agenda internacional entonces vamos a ver que la seguridad hace parte de eso la economía hace parte de eso el cuidado de los niños hace parte de eso y vamos a ver que hay agencias de Naciones Unidas que se encargan del trabajo de la salud de los niños niñas y adolescentes y en los últimos tiempos hemos visto ONU Mujer eso quiere decir que desde el sistema internacional puntualmente desde la ONU se nos está diciendo que debemos tener una conceptualización no sólo de género sino de equidad y que tenemos que procurar similares derechos para hombres y mujeres ahí todavía no estamos hablando de población LGTBI y todo el contexto que nos trae precisamente la reconceptualización de lo que viene a ser el género esto incide en nuestras políticas internas entonces todas estas políticas toda esta política exterior va a incidir en la política interna de la nación entonces desde el nivel nacional desde presidencia se van a fijar unas políticas públicas a nivel nacional lo propio va a ser gobernación a nivel departamental y lo propio se va a hacer a nivel municipal cuando observamos programas de gobierno nos vamos a encontrar con que a nivel nacional se habló de género todas las campañas lo hablaron y todos los programas lo plantearon también en gobernación y muy probablemente en las alcaldías de las principales ciudades en las pequeñas poblaciones vamos a ver que es posible que se ignore el tema precisamente por esa falta de educación que hay en cuanto a género homosexualidad homosexualidad malo esa transgresión que hay esa tergiversación que hay con la autopercepción y la sexualización del género que una cosa es condición sexual y otra cosa es el género entonces esto para que nos quede claro desde relaciones internacionales y estudios políticos que esto es un tema totalmente en boga y que lo tenemos que trabajar lo tenemos que trabajar como internacionalistas como politólogos y como abogados y como sociólogos entonces ya para terminar me gustaría que ustedes nos dejaran una conclusión en cuanto a lo que han observado y en cuanto a lo que nos podrían aportar desde sus investigaciones bueno yo he tenido como la fortuna de poder hacer varios proyectos que han o sea que han desarrollado como varias temáticas en los últimos años los últimos cinco estoy dedicada al tema de las masculinidades y ahí he tenido la fortuna de poder trabajar en cooperación con una profesora de México entonces hemos desarrollado un trabajo muy interesante haciendo una revisión a las masculinidades en Ciudad de México y en Bogotá y pues a partir de estas investigaciones las conclusiones pues son varias podrían ser interminables en principio como determinar como en contextos geográficos diferentes pero que son en últimas muy parecidos pues las prácticas sociales pueden ser similares un primer aspecto fue como la revisión que hicimos de la primera mitad del siglo XX donde México tiene una revolución mexicana donde las mujeres se empoderan y empiezan a trabajar dentro de la revolución y pues en el contexto nacional Colombia todavía un país confesional la mujer dentro de la casa y pues obviamente eso hace que que se revisaran de manera diferente todo este tema o sea el rol de los hombres y de las mujeres y bueno posteriormente seguimos revisando el mismo tema desde la segunda mitad del siglo XX donde obviamente las prácticas cambian y en este momento estamos trabajando también masculinidades violencias de género en México y pues en Ciudad México y en Bogotá entonces sí hemos tenido hallazgos interesantes revisando un poco que en últimas las violencias más allá del lugar geográfico se repiten y se perpetúan y se repiten porque realmente como que todavía ese patriarcado es el que impone o el que se impone y nos impone en muchos contextos son muchos escenarios la manera de sentir de interactuar y pues mientras esté mediado el discurso por lo hegemónico y por lo patriarcal pues obviamente vamos a seguir con esas desigualdades también pues otro de los hallazgos es un poco esta apuesta que se le hace a los hombres también para cambiar un poco la percepción o sea las mujeres o estamos acostumbrados a muchos estudios sobre mujeres entonces mujeres y derechos la pobrecita las mujeres y todo hacia las mujeres y el tema de las masculinidades es también apostarle a un cambio a los hombres entonces porque a los hombres les exigimos muchas cosas que muy seguramente algunos no quieren perpetuar entonces es también un poco revisar eso y cambiar un poco la percepción de los hombres porque desde lo que yo he visto y desde lo que yo creo es que si ya nos han hecho tanta campaña y nos han enseñado a las mujeres para que aprendamos y ejerzamos nuestros derechos y el cambio en la sociedad y etcétera pero no ha funcionado del todo pues creo que debemos apuntarles un poco al cambio de mentalidad de los hombres y empezar a repensarlos y a verlos con ojos diferentes y empezar a darnos cuenta que también ellos tienen derecho a dejar esos discursos hegemónicos de lado y empezar a esa nueva construcción y creo que en esa medida podría mejorar la situación para hombres y para mujeres muchas gracias bueno yo estoy como en dos líneas yo me he desempeñado mucho en el sector público entonces he trabajado con muchos con el distrito en muchos espacios y lo que me deja a mí en temas de conclusión es que siento que si bien el tema está llegando a digamos que a las instituciones públicas siento que todavía falta mucho más compromiso mucho más compromiso por parte de los funcionarios mucho más compromiso en el tema económico de gestar proyectos de hacer sensibilización en el tema de género en digamos en las empresas en las instituciones del Estado mismo entonces creo que si falta digamos que a mí lo que me deja es un poco es un sinsabor eso pues que falta mucho más compromiso así que muchas veces se destina cierto dinero porque hay que cumplir una política que está pero no hay una transformación de fondo ni una sensibilización de fondo sino digamos que hagamos esto porque hay que responder a estos objetivos entonces digamos que por ese lado a mí sí me cuestiona un poco si bien en ocasiones hay los recursos creo que no hay un seguimiento no hay una evaluación a digamos que a estos múltiples programas que hay o proyectos que hay digamos que en relación al espacio de lo público por otro lado digamos que yo estoy en digamos que en una línea académica de investigación y a mí lo que me deja digamos que acercarme a los temas de género es poder es el permitirme investigar sobre lo que veníamos hablando un poco o sea muchas veces el género atraviesa por uno y la posibilidad de investigar a partir de uno investigar las emociones lo que le toca a uno lo íntimo me parece que es un espacio muy poderoso que tenemos en la actualidad porque muchas veces estamos siempre como investigando lo de afuera pero no nos cuestionamos digamos que esos espacios que nosotras y nosotros habitamos entonces digamos que desde la academia de las investigaciones que yo he realizado y que en este momento pues me encuentro es un poco evidenciar como ese espacio de lo mío ese espacio de lo que yo siento esos espacios en los que encuentro otras relaciones con otros seres que están ahí también me hacen otra entonces también es muy rico ver como el género también se hace en relación con con lo no humano entonces digamos que lo dejo ahí bueno muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy hemos aprendido muchísimo esperamos que no sea la última oportunidad sino seguir aprendiendo de las cosas que ustedes aprenden y que ustedes investigan esta es su casa y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado esperamos que en los comentarios nos digan qué más quieren saber qué otros temas les gustaría que abordáramos este ha sido un espacio de la Universidad Militar Nueva Granada de la Facultad de Estudios a Distancia y de el Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos muchísimas gracias y nos vemos en otra próxima oportunidad de la Universidad Militar de la Universidad Militar de la Universidad Militar de la Universidad Militar